Música Fabiana Araujo, colega, aquí estamos en Silkei, ella va a hacer todas las presentaciones de eso. Así es, Silkei Fashion Virus, esta vez, bueno, todas las colecciones de otoño-invierno 2012, así que ahí estaremos haciendo la conducción, la estamos esperando la señora Mirta Legrán, que es la madrina de todo este evento y que acompaña todos los años a Silkei. Y después, bueno, las mejores colecciones, todos los diseñadores, o sea que hay moda a morir. Bueno, estoy con un señor elegantísimo, mirá cómo está vestido, con moñito, con la campera de cuero, como, viste, como que rompe. Un poco más loco que elegante, pero bueno. No, no me gusta, pero mirá qué pinta. Bueno, Gabriel, me decías que viniste de Australia y estás ahora para presentar tu colección acá en Silkei. Sí, nos invitaron para hacer el cierre de Silkei, que es un evento fantástico, así que, bueno, es un placer. La gente decir que se portó maravillosa con nosotros en París el año pasado, fuimos invitados por ellos a varios eventos y todo, o sea que realmente es un placer estar con ellos. ¿Qué vas a mostrar? Y, bueno, aquí estamos presentando la última parte ya de nuestra colección, digamos, 2012. Contame la propuesta que vas a mostrar en Pasarela. Bueno, voy a mostrar Cocktail y Noche, que es lo que presenté en el BAM, en la Semana de Alta Moda. Abre Ingrid con un vestido en color nude, todo en encaje, con mangas largas, que es lo que se usa. Hoy me cierra Nicole con un vestido de novia divino. Y hoy estamos presentando acá la colección con ropa de etiqueta, con prendas también, las más clásicas, las más modernas, otras románticas. Los hombres somos todos diferentes y matices, tenemos prendas para todos los hombres. Me gusta interpretar a cada uno y buscar el diseño que realmente lo favorezca, lo haga sentir cómodo e importante. Bueno, estoy con Claudio, un amigo también. Acá estamos reconociendo. ¿Cuántos años, Claudio? No sé, desde que yo empecé, seguro, siempre acompañándome, firme. Además, Claudio cuando empezó recién estaba como saliendo a esto de la tele, tímidamente. Y bueno, y Collection le dio mucho apoyo. Y yo después, nada, estar en los programas y dije, hay que despegar. Y por eso empecé con toda esta cosa mediática y a estar en programas y porque está bueno, porque hace que la gente pueda ver tu moda. Hoy traje un popurrí, porque viste que en estos eventos multitudinarios la onda es marcar fuerza, que se vea que es Cosano, que es otro diseñador. Así que van a ver un poquitito de todo y lindo y con modelos y también con celebrities mediáticas. Yo estoy desde el principio de los eventos de ellos, los considero mis amigos. Es un grande que hace por la moda tantas cosas y su mujer maravillosa. Cuando empezó a gestionárselo de la crema, bueno, pensaron en mí para que hiciese toda la ropa y el lanzamiento. Y bueno, tuve una gran inspiración con todo el packaging y salió Bárbaro. Y yo ya sabía que se venía en my cap. Es imparable, Mauricio es imparable. Yo creo que, yo me siento muy identificado con él. Nos parecemos muchos porque permanentemente él está haciendo cosas nuevas. Y eso te da como energía y como sentirte joven y cada día con más garra y más garra y más garra. Se sumó la moda, Mauricio, a toda esta tendencia. No se sumó, ni qué hablar. Y la satisfacción de los grandes diseñadores están diciendo cuándo es el evento de Silkei, cómo podemos participar. Y en esta oportunidad logramos que 10 grandes diseñadores, independientemente de matices, 11 grandes marcas, realmente participen de este acontecimiento. Son los nombres más famosos que hoy hay en la Argentina. Feliz de que podamos nosotros ser puente de comunicación. Hoy la gente quiere integrarse, participar y acceder a situaciones donde antes tenía un poco más de dificultad.